Rayando el sol, rayando con ti Esta pena me duele, me queda así No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, rayando con ti Esta esperación, no te desplazas Y te va a ensombrar tu corazón De nuevo volvido, viviendo sin ti Y aguanto, te duele tanto estar así Rayando el sol, rayando con ti Quiero estar aquí, rayando con ti Rayando el sol, rayando con ti Esta esperación, no te desplazas Y te va a ensombrar tu corazón De nuevo volvido, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, probablemente ya, probablemente has olvidado Y sin embargo yo, te seguiré esperando No me he querido morir, para ver si hay un día ayer Y sin embargo yo, te voy a ensombrar tu corazón Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Y para qué tal volver, que te desplazas Y sin embargo yo, te duele tanto estar así Y nunca más destano Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente para que no lo ve, no es un desastre que hoy se atójaré Y nunca más pensado, probablemente estoy, viviendo en el cielo Te he olvidado la vez, que solo yo me hice, te he olvidado la vez Que solo yo me hice, te he olvidado la vez Y nunca más pensado, probablemente estoy, te he olvidado la vez Que solo yo me hice, te he olvidado la vez ¡Gracias!